¡Jajaj賢! ¡Jajaj! ¡Jajaja! ¡Contentada! ¡Que ricasa! ¡Lens Noche! ¡Letsman! Estamos en Calquiña Desde Cusco nos radiaron de un lugar Llamado Calquiña Este sector está ubicado Más o menos a 20 minutos Del poblado de Uiro En la convención Todo esto camino a Quillabamba Este sendero recorría Una colina enorme, enorme, enorme Que bajaba desde este sector Hasta el pueblo de Uiro Era un single track Recontra, recontra único Con pastizales Con zona de bosque Zona reforestada Era un camino muy angosto En el que la técnica de quien lo baje Tenía que estar a la altura de esta montaña Es una ruta que sin duda Puedes hacerla muchas, muchas veces Porque está muy cerca del pueblo de Uiro Sería extraordinario que en la convención Se puedan unir esfuerzos entre la población Autoridades y empresas Para poder potenciar este tipo de caminos Que a la larga pueden traer beneficios A las poblaciones A los distritos, provincias Y a todo el Cusco en general Nadie lo puede tocar Entre todo humano Del dolor y el llanto Más cerca de la risa Y la brisa del mar No puede ver ni tocar Solo sentir, solo dar No puede ver ni tocar Solo sentir, solo dar No puede ver ni tocar Solo sentir, solo dar No puede ver ni tocar Solo sentir, solo dar No puede ver ni tocar Desde Cusco partimos Alrededor de las 8 de la mañana Llegamos a Calquiña Para poder hacer dos bajadas Y llegando a Quillabamba Aún nos alcanzó tiempo el primer día Para hacer un par de rutas más La que se puede ver ahora Se llama Yactapampa Está aproximadamente 40 minutos de Quillabamba Y desciende directamente A la ciudad Nuestra decisión Vuelta, vuela, vuela, vuela Vuelta, vuela, vuela, vuela ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Ahí guarda! Pasamos la noche en Quillobamba En la casa de un amigo A las alturas de Quillobamba Con una vista extraordinaria Armamos las cartas Cocinamos juntos La pasamos bien esa noche Y amanecimos con algo espectacular Unas rutas que se encuentran En la parte alta del pueblo del Pabayoc Y que descienden a él mismo Esta que van a ver Se llama Santa Barba Y hay curvas como no se imaginen Dime ¡Wow! ¡Qué locado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!